Muy pronto llega la grabación número 31 del cantautor Cari Charki y su banda Con temas inéditos, llámame y cover Inéditos, llámame y cover Al estilo único de la Superbanda del Cari Charki Contactos al 154-427-950 o 154-020-521 Enviamos el vía Facebook La Superbanda del Cari Charki De cara sigue tocando amaneciendo, va amaneciendo